Es que esa lata, cabrón ¿Vos lo sabe o no? Me lo pego por atrás, lo juro, juro, mamito Y si no me lo pongo a ver, sé que está de plato Dime a mis amigos, porque estás con mis amantes Y te mientes que se rega como a plantas Vos sos turro, pero más turro que yo no sé Voy de por ti igual boliche, pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque es corne No me preguntes quién soy, si vos lo sabes No te veo cara conocida, compa, no te juno Acá nos conocemos y no compramos con ninguno A la rubia, a la morocha, a la como de desayuno Y dice que soy el uno Me le pego por atrás, le digo soy tú romántico Y tu novio que frontea, pero sé que está de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como a plantas Me le pego por atrás, le digo soy tú romántico Y tu novio que frontea, pero sé que está de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como a plantas Por la pista la llevo el paseo Ella es una adicta, se ando un gay Cuando me llaman no me desespero Yo soy tú romántico, tú bandolero Tengo ganas de hartelo Ponerte en varias poses, mamito, sé comértelo No importa si tu gato a vos se te ponen celos Dale boho, vamos a todos come al no Estamos chelo Me le pego por atrás, le digo soy tú romántico Y tu novio que frontea, pero sé que está de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como a plantas Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que estás de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Se repudrió, nos paramos re de manos No como vos, no como vos Que sos un gato refugiano Arranco pa' la clande con un par de sicarias Ahí viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos a todos rintos encoronando en el área Que no se haga la extranjera si ella se muere de gana Alejo y sate suena y a tu guacha le retumba Somos una rebandeja esperando que se confundan No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, entonces Entonces, entonces, entonces Con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Le gustan los rochitos encima ya toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta y él ni se rescata No es que le di más así y le dicen la turraca Yo soy tu gaturro, si querés vos sos mi gata Apenas hacemos presencia y uno parece aplaca Más pegado de tu barrio acá lo tienen a la chapa Cuando suena el menorcito se pone demoniaca Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le llamo la atención el conjunto que fronteo Que fronteo, que fronteo, que fronteo, fronteo Quiero que se pique con todo Tu vayas conmigo, no haces coro con loros Desde la butaca me dice que la enamora Cuando está sola no me llama que le pasa a mi titán Es una turraca que le gusta el plano Hoy se chucha a la mapicha porque quiere chingar Los planes hasta han hecho no poder salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Que hasta abajo lo maneja Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Canto un titán, activando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre hasta el que se sale Las flan, a ellos les gustan las guachas reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale Guayame el patoto, yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy amo a los locos Muévame el patoto, yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy amo a los locos Vámonos mismo estoy, hoy amo a los locos También quise escuchar reggaeton Con tío Calderón, mientras quemamos una mani Pésame a mí como Roland Blanc Mientras escucha mi canción Muévame el patoto, muévame el patoto Muévame el patoto, patoto, patoto Muévame el patoto, muévame el patoto Muévame el patoto, patoto Me miro arriba, abajo le gusto y me dijo papi Returro al fronteo porque se que no le da Se lleva maquilla aquí la mía, no quiera Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se para de mano donde se dan en la banda No saben quiénes somos, ellos saben por quién andan A mí suena la loca y me gusta mal ataca Cajarra, canta y baila Quiero que roque, al pique enrique, cual teque teque Quiles que toquen, los tiques aquí ten pa' que respeten Que no son rope, que esto no es chiste Son puras refe, le da tembleque Quiero un problema, arranca el pesque Con las celosa que son pa' Pa' ahora no chequea, chiquita acá Si hay billeteo, coquete acá Corta chiletea, quiero encargarlo El hijo me cama, yo de caravana Solo soy mamá, con cara de edad Voy con dos hermanas, carameladas No como el Disney de las dos semanas Oh, na-na-na-na-na El cantante del ghetto Se ha casado Cricket, crochet Desde hace tiempo Quiero te veo, mami Quiero ganar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán La baby se me pega con un request Splash Con junto en A y una Ser Force One Es rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que fue basar El bandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo era pa' mí Le pongo al oído, la beso en el cuello Le apretó la narga, le dejalo el cabello Es una chimbita que vive en el halló Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de prenda No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un request Splash Con junto en A y una Ser Force One Tiene rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El bandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo era pa' mí El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranque el doble seis El humo no me deja ver Esta puta enamorada El piquete y el poder Pero son tantas pa' escoger Que no sé cuál me va a coger Los filis rotan Como un carrusel Cero problema Pero al que se alce Solo una maela Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoger los motetes Hoy vamos a perrear Como se debe Porque dicen que Pantea como la nueve Tener a to'a la disco Chichando con rock Chichando, chichando, chichando Con rock Chichando, chichando, chichando Con rock Tener a to'a la disco Chichando con rock Buen día, chichando, 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 chichando Que tu no viole pa' la calle, ma' que se calle Esa nalga esta pa' el cachi, 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 cachi Cachi, 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 cachi Esa nalga esta pa' el cachi, 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 cachi Cachi, 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 cachi Cachi, 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 cachi Me envidio que la agarre, la pegue Le baile hasta abajo el castigo Me envidio que la agarre, la pegue Le baile hasta abajo el castigo Me envidio que la agarre, la pegue Le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió más rápido, fumo, tiro, humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mami te doy látigo, cuando quiere castigo Me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los nenes como esos que no sean básicos Nos fuimos al garete, activando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle nos conocen, nos dicen los problemáticos Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte piola y lava por flama La noche está en pañales, no fuimos de caravana Y yéndonos, llegando Con las naves y las motoras pa' la clan de vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolito Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten a los Teo Calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rabón, vea que en la pista no se ve si está linda o está fea Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea Los giles miran mal, que la cuenten como quieran Perro, que la cuenten como quieran Perro primo, el maquete doce Ella con carpú, lo tira pa' atrás Le tocó el tattoo, la agarro de la cintur con carpú Le convido shampoo, lo corta con red bull En la Bamba 280 suena el boom 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 Se vino sin panty, por atrevidas en los redi Pal trabajo estamos ready, no se coman las peli Que se la damos sin vaseli Voy rapando el chapón, rompiendo todo con la loma de morón RKT no me ponga reggaetón Estamos fumando, me siento en un avión Yéndonos, llegando, me esperan las mujeres en una mesa bailando Desde RPM, la motito colgando Y ahora en el BM, en el oeste estoy al mando Armando, rolando, todos se están copiando A la mecha cantando, a los control C Ya me conocen, soy el maquete doce Cuando llego a la clanda estos me reconocen Es el Nova y te resuena Hoy vas a ser mi mi chichi Tu novia un pichichi Yo ando tomando coca y el bichichi Vacilo con toda la chichi Fumando del Richie Parecí una santa y termino meneando el bichi Y yéndonos, llegando Con una detona por el baile vacilando Por el Don Orion en 250, busbileando En todos los coches y motitos estoy sonando Hoy despertamos en Miami Bajo el sol caliente en medio del mar Mujeres de todas clases Ya parezco un Salas Vale Estamos guipas viendo el mala Más de una le voy a dar Soy el dueño del timón Aunque no sepa que no voy a dar Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami En el jet con pel de mami Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Un par de babies en el yate No sé si estamos en Miami En Japón Pero estoy bien envuelto en esta situación Parece que está siendo fuerte El black y con ciclón Un par de culos hechos Otros naturales Todito a mi disposición Quitate el bikini 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 Par de culo 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 Par de culo 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 Pal de culo, 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 culo Pal de culo, 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 culo Querían reggaetón del bueno Mami be my girlfriend, con deja tu boyfriend Móstate solito, se te baja, se te va el tren Vete pa' que gocen, antes que te manguen Tírate mamita, no te ablandes, no te ablandes Eh, y ahora vamos a ver Cómo rellaban tumbando, tumbando, tumbando Tumbando, 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 tumbando la chapa Cómo van tumbando, tumbando, tumbando Tumbando, tumbando, tumbando la chapa Toma la casa, mami Túmbala, 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 túmbala Túmbala, túmbala, túmbala Baby, espérame en la esquina Un pajarito me dijo que sin ropa te ves divina Ya ando puesto pa' ti, tú pa' mí estás igual A ti que meterte presa, tú eres una criminal, band Rebote ese culo Rebote ese culo Rebote ese culo Rebote ese culo Bulo, culo, culo Rebote ese culo Rebote ese culo Rebote ese culo Cuando llego, todos me miran porque vengo del oeste Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente Cuando vamos a su lado, el lupo me espalía los letes Y el que me quiera tirar, lo quiebro antes que lo intente No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, tú más me jodiendo Sigo vacilando, de parito lo diga Cielo 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 Bebay, agua pa' la cerca Fue mundo en pastillas en la discoteca Bebay, agua pa' la cerca Fue mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatillado Fue mundo en pastillas en la discoteca Que deja to' tu atras Pónteme a bailar Peppa y marihuana para jambor Y muédo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta güeyaca Y muédo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta güeyaca Hace calor En la playa, tu apretado el putillol Ese culo, mami, es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa, tu apretado el putillol Ese culo, mami, es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor ¡Suscríbete al canal!